Esta nueva oleada de protestas en Irán representa un gran reto, sin duda, para la seguridad de la República Islámica. El velo ha sido un tema de debate desde el comienzo de la revolución. Han habido muchos momentos en que las mujeres y los hombres han salido a protestar por la imposición de un vestir islámico que obliga a que todas las mujeres llevemos un velo y que vamos realmente tapadas, especialmente con colores oscuros. Sin embargo, esta nueva movilización está liderada por jóvenes que han perdido el miedo. Ayer veíamos jóvenes, hombres y mujeres. Los hombres decían que venían a defender a las mujeres y las mujeres quitándose el velo, alzándolo y pidiendo por justicia y por libertad y por la libertad de poder utilizar lo que ellas quieran. Y también contra esa llamada policía de la moral que ha dañado la seguridad en las calles de Teherán y las grandes ciudades del país desde el comienzo de la revolución islámica, deteniendo a las mujeres simplemente porque no se visten como quieren las autoridades. Pero el gran reto que representa para la República Islámica también está en el Kurdistán iraní, de donde era originaria Maxa Aminí. Allí han surgido protestas desde el mismo momento de su entierro. El pasado viernes se han visto movilizaciones populares como no se veían desde antes, lo que representa un gran reto porque esta es una zona empobrecida, una zona donde el gobierno tiene muchísimo temor por movilizaciones. Es una población que está inconforme con lo que le da al gobierno de Teherán y hemos visto gran represión. Allí han muerto al menos tres personas, según una organización de derechos humanos.